A ver, me dijeron que usara. Me sale como si nunca hubiera entrado aquí. Esto creo que lo había hecho en vivo en Twitch, entrar a esta parte, pero lo voy a dejar para que se vea aquí, que quede grabado. Tenemos ahí a... ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó. Marika, tenemos ahí a Marika, pero se nos revela aquí que en realidad, Marika, también es radical. No, 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 no. No, 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 no. No. Voy a procurarme un poquito. ¿Espuro? Oh, shit. Ok, pues podemos usar las espadas estas, al parecer le hacemos más daño con esto que con las de hielo. Eso ya lo vimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pronto! ¡Está pronto! ¡Está pronto! ¡Está pronto! ¿Qué? ¿Tiene caso de esquivarle el pulso? En teoría Vamos a ver 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 Mi error aquí fue haberme puesto los violes mágicos Usé más Me dejé con cuatro Pero fueron demasiados Voy a dejar la animación Vamos a ver 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 No, no se levanten ¡Suscríbete al canal! 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 Mentira eh. Ya estábamos ahí. No me la creo. No. Bueno, vamos a darle un otro intento. No. Bueno, vamos a darle un otro intento. No. 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 Soltan. Es otra No se que tan bueno sea pero aquí nada mas ocupo que los sigan No, 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 no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero que ha pasado? Gracias. 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 Pero yo creo que Con estas horas que le hemos invertido Llegamos a 200 horas Ya lo reviso Pero Uff Que buen juegazo Y bueno Pues hasta aquí Este Hasta aquí les dejaremos Lo que es la Pues esta aventura De Elden Ring Así que no volveré Tal vez saqué algunos clips Jugando en cooperativo Pero hasta aquí voy a dejar ya La serie De Elden Ring Si me salté muchas cosas Que quería sacar Pero pues ya Estoy seguro que hay muchos otros gameplays Donde pues hay gente que ya lo sacó Que ya sacó todo Pues yo me fui más a divertirme Y pues si muchas de esas veces Olvidé pues Ponerme a grabar Y pasó lo que pasó Bueno Al menos sacamos el final El inicio de la serie Avanzamos bastante Después Unos saltos de Unos saltos de De niveles Donde ya les mostraba Que tan fuerte nos habíamos vuelto La experiencia que habíamos farmeado Y pues ahora El final De la derrota De Marika Y pues la bestia de Elden Así que pues espero Que se les haya pasado bien Y nos vemos En la siguiente aventura Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!